¡Hey, hey, hey amiguitos! Estamos de nuevo aquí con un nuevo Death Vlog y antes que nada, antes de empezar vamos a agradecerle y aplaudir Sí señor, al señor Gary Newman que nos ha troleado pero a base de bien Bueno, ayer, antes de que saliese el Death Vlog, nos puso estos tweets que estáis viendo aquí Qué gracioso el señor, de que estaba muy emocionado esperando que saliese el Death Vlog o que posiblemente pudiese ser el mejor Death Vlog de la historia del juego que iba a cambiar el juego por completo cuando llegásemos al Death Vlog 100 y no sé qué y no sé cuánto y nos encontramos al Death Vlog y para que no llegue al Death Vlog 100 nos hace esto Death Vlog 99.1, sí señor Bueno, el Death Vlog en sí es una pustaña, es chustarra, asqueroso y vergonzoso y lo voy a decir rápidamente y luego vamos a pasar al sistema de experiencia que como veis me he metido en la versión release del juego para poder comprobar a ver en qué estado está ¿De acuerdo? y hacemos una prueba rápida Bueno, el Death Vlog de esta semana primero habla del sistema de experiencia que luego que al final lo veremos ¿Vale? Gary Newman dice que ha corregido el sistema de bloqueo de las puertas que como nos ha pasado miles de veces a todo el mundo cuando le vas a dar a abrir a la puerta en vez de dar a abrir lo que haces es desbloquear el código y dejar la puerta abierta para que pase cualquiera Parece ser que ahora hay que presionar durante un instante la E para que puedas cerrar o abrir el candado o el código ¿De acuerdo? Así será más sencillo y ya no nos dejaremos la puerta abierta Vale, sigue hablando de los R con WebSocket que he estado investigando un poco pero es que no realmente tampoco sé investigar o sea, sé investigar pero no sé lo que es, no sé deciros Sé que es un sistema por el que mediante una web puedes analizar cómo va tu servidor y las estadísticas y cosas así Bueno, cosas que no tienen mucho sentido ¿Vale? El señor Alex Resper está trabajando en los sonidos que hay dentro del inventario Supongo que será al mover los objetos de un lado por otro y cosas así ¿Vale? Vin sigue con su arte de mazmorras Os pongo unas pocas fotos aquí para que veáis Que todavía le queda un buen trabajo está diciendo Primero las fotos que estáis viendo aquí son de la mazmorra esta de vista desde lejos y luego también está trabajando en los túneles subterráneos que estáis viendo aquí Bueno Cosas que todavía siguen ahí y dale y dale y dale ¿Vale? Seguimos Porque quiero ir deprisa para probar el servidor este a ver cómo va ¿Vale? Corrección de explosivos de daños Ha habido un problema esta semana Parece ser que con las nuevas puertas dobles y no sé qué Los explosivos hacían doble daño en vez de lo que tienen que hacer y bueno parece que ya lo han corregido Maurino sigue dándole caña al tema del decay de los edificios y parece que sí que las puertas cuando abres y cierras Vuelven otra vez a regenerar el decay y vuelven a empezar Pero claro hay gente que tiene puerta al principio y luego al final hasta el final no tiene Y 40 metros me parece que es el radio pues si no tienen más puertas mejor Lo único que ahora que está haciendo es Poniendo un sistema alternativo hasta que encuentre una solución definitiva ¿Vale? Parece ser que si tienes un objeto y lo reparas No sé un suelo o algo así Aunque no haya puerta También se está reparando ese objeto El decay vuelve otra vez a la cuenta de cero Vale También Maurino analiza problemas con Con el lag Que parece ser que cuando hay tirones de lag A veces te han disparado y cuando te vuelves a reenganchar Te vienen tres disparos a la vez o cosas así Cosas muy raras que le está dando una vuelta Ahora el señor Taylor sigue con su figura masculina para darle realidad Dice que sí, que está muy bien Pero que quiere darle más realidad, más realidad Que respire, que se vea vivo, no sé qué, no sé cuánto Vale Os pongo un vídeo y vosotros juzgáis ¿Qué os parece? Las tres cabecitas que se le mueven los ojos A mí me da pánico Sí, que vale Que a una persona real se le mueven los ojos Pero bueno No sé, tanto tiempo ¿Cuánto tiempo llevamos con el señor? Unos cuantos tiempos ¿Vale? Pues nada, pasamos al siguiente André André dice que ha corregido el mapa Porque Para que El mapa procedural se haga mejor La ha corregido Y ahora en vez de El estándar En vez de ser de 16 kilómetros cuadrados Pasa a ser de 9 kilómetros cuadrados Si creas un servidor propio Puedes ponerle el tamaño que quieras Pero el predefinido Va a estar ahora a 9 kilómetros cuadrados ¿Vale? Dice que así se ve mejor Y que se ajustan mejor todas las cosas André también está trabajando en las rocas Sigue trabajando mejora de las rocas Mejora de las rocas Mejora de las rocas Nada de engañar O nada Os pongo unas fotitos aquí Una detrás de otra Tas, 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 tas Para que veáis Que bonitas rocas Oh, que bonitas rocas Perdonadme este ánimo que tengo De hater total Pero es que me parece Que nos están tomando un poquito el pelo ¿Vale? Sin entrar en el sistema de experiencia Sin entrar en el sistema de experiencia Deciros que Garty Newman nos ha dicho esto Del 99.1 Porque piensan que van a tardar Unos dos meses en añadir el sistema Y bueno Voy avanzando y ya os cuento más cosas ¿Vale? Se han corregido André también ha corregido Errores que había en el En el mapa procedural Como cosas con los árboles La roca, los ríos Terrenos que tienen Que hacen hoja de sierra Ecebers Que faltan Cosas así Bueno Vale, pues ya está Vale, también están trabajando Todos están trabajando En una especie de Barreras invisibles Que por el No sé por qué Yo no las he visto Pero vamos Parece ser que Hay barreras invisibles en el mapa Que te puedes aprovechar de ellas Y derribar un helicóptero ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? No, ¿Qué quiere decir? Pues que el helicóptero te dispara Y como hay una barrera invisible Los misiles se estrellan Contra esa barrera Y a ti no te puede hacer nada Entonces tú puedes disparar Al helicóptero Mientras que el otro no te puede hacer nada Bueno Errores Errores y más errores Diogo Le da otra vuelta al agua ¿De acuerdo? Os pongo esta foto Para que la veáis aquí ¿Si? Pues nada Otra vueltacita más al agua Ya la llama Agua 2.9 No os lo perdáis ¿Vale? Bueno Dice que no puede hacer El exceso de texturas Que él esperaba Y que Va a tomar más medidas drásticas Para resolver este problema No lo sé No sé No sé No sé dónde quieren llegar Y Paul Sigue con el Con el concepto de Los bichos mutantes Y aquí os pongo la foto Del jabalí mutante ¿Vale? Dice que quieren darle un aspecto realista De que es como si fuese un Jabalí de verdad Que podrían hacer un dibujo animado O algo parecido Pero que no Que quieren hacerlo realista Porque esto pega más con Rush Y ya está Y... Ese es el de block O sea que no han añadido nada Correcciones Correcciones Y más correcciones Y Gary nos explica Que todos los componentes De su equipo De Rush Van a tomarse un día a la semana Lo que equivale a un 20% Del trabajo de la semana A realizar proyectos personales Porque parece ser Que la compañía Face Punch Como que sabéis Que es de este juego Tiene un equipo De desarrolladores de juegos Así Porque sí Y sacan pequeños juegos Y esta gente está comprometida Con otros proyectos Y van a dedicarle Un día a la semana Así que nada Bueno Hemos llegado hasta el final Del test block Y como quería explicaros Vamos a... No lo he mirado Pero vamos a comprobarlo juntos ¿De acuerdo? El sistema de experiencia Que tienen en la sección Procedural Bueno, procedural no No me acuerdo Como se llama Release, perdón Release, ¿vale? Que ya me ha venido a la cabeza Se me va a la memoria, ¿eh? Me estoy quedando al Facebook total Bueno, os pongo una foto Del primer árbol De tecnologías Y de investigaciones Que tienen configurado En el que se ven los niveles Y que las recetas Que se van desbloqueando En esos niveles Y otra foto En el que se ve El nuevo sistema de inventario ¿De acuerdo? Que se ven los crafteos A la izquierda Lo que tienes en el inventario Como una especie de... Sí, de caja En el centro Y a la derecha Lo que se está crafteando ¿De acuerdo? Así que bueno Vamos con el sistema Como veréis En la pantalla Aquí arriba A la izquierda Se ve un 1 Supongo que será el nivel Si le damos al tabulador Este es el sistema ¿Vale? Este es el menú Que es igual Lo único que podemos ir A crafting Tiene una letra rápida Que es la Q O le pinchamos Vamos a darle la Q Y este es el sistema Que hemos visto en la foto ¿De acuerdo? Ahora mismo No podemos hacer Nada Está todo como bloqueado O no tenemos Los ingredientes suficientes Sí, esto lo podríamos hacer Porque pone 1 ¿Vale? Sí, se podría hacer Todo esto se podría hacer En el nivel 1 ¿Qué es esto? Misil de humo Trabajo en proceso Mira, nos estamos enterando De cosas nuevas Esto sería la hoja de papel Y bloqueados Para el nivel 2 La porra de hueso Y el saco de dormir Vale Vamos al mundo Supongo que esto será igual Vamos por aquí Cogemos una de estas Y nos va rellenando Ahí arriba A la izquierda Se nos ha rellenado un poquito Cogemos Se rellena por hacer cualquier cosa Vamos a comer Comemos Con eso nos ha rellenado ¿Verdad? Bueno Pues vamos a talar un poquito de madera Que supongo que eso nos dará experiencia Cogemos nuestra piedra Y vamos para allá Árbol Cada vez que le damos Se rellena un poquito Vamos a ver si lo terminamos Venga Lo pasaré deprisa Para que no estéis aquí esperando Vale, pues como veis Aparece un 1 Ya en la barra verde Pero no hemos subido de experiencia No sé qué significará esto Vamos a ir al crafting Y esto se puede bloquear con 1 Puede ser Exactamente Aquí se ha perdido el 1 que teníamos aquí Y ya se nos ha añadido el saco Que está aquí Vale La hoguera la podríamos hacer ya Vamos a fabricarla Y aquí se va Podría en esto Rellenar una barra que se fuese rellenando Y quedaría más chulo ¿No creéis? 52 segundos que apenas se ve 50 Vamos al inventario Y en el inventario no nos aparece Que se está creciendo Aquí sí Pero aquí no Aquí tienes un espacio Que podrías utilizar perfectamente Para otras cosas Bueno, se nos está haciendo de noche Como siempre Es una costumbre ya Bueno, vamos a dar una vuelta más Básicamente ya sabéis cómo funciona Supongo que cuando llegues en el azul al nivel 2 Se ha rellenado un pelín, eh No tampoco mucho Pero algo se ha rellenado Cuando llegues al nivel 2 Se te desbloquearán nuevas recetas Que tú con puntos de experiencia Podrás Conseguirlo Bueno, vamos a dar Madera Ya que no encontramos piedra Pues venga, madera Cortamos por la vez Bueno Estamos de vuelta Y como veis El sistema del Rattown Estoy igual Las mazmorras Como lo llaman ahora Lo que no sé Es que habrá en los bidones Y ya recetas no necesitamos Porque ya salen todas ahí ¿Qué saldrá de aquí? Vamos a ver Cartucho casero ¿Munición puede que salga? No lo sé ¿Habrá cajas o no habrá cajas? Allí hay el petróleo Sí que está Otra cosa que quería decir Es que no se puede Vamos a verlo En... ¿Dónde está? Búscalo Tools Que se supone que es donde está El hacha y el pico Que es lo más básico No están O sea Que habrá que subir a nivel 2 Para conseguirlo ¿Creéis que nos aguantará la piedra Hasta nivel 2? Para conseguir Los materiales suficientes O sea Para subir Hasta nivel 2 Yo no lo tengo muy claro Bueno Comentaros Que para Quien quiera Probar este modo de juego Lo he dicho alguna vez Pero muy de deprisa Es muy sencillo Vosotros vais a Steam Donde tenéis La biblioteca Y a la izquierda Aparece RAS Donde lo tenéis ¿De acuerdo? Pulsáis con el botón derecho del ratón Y vais a propiedades Ahí se os abrirá una ventana nueva En la que A la derecha del todo Hay una que pone Betas Dentro de esa pestaña Hay un desplegable Vosotros le dais A pre-release Creo que se llama Pre-release Y entonces se descargará un archivo En vuestro Inventario ¿De acuerdo? Entonces vuestro juego de RAS Pasará a ser pre-release Solo podréis jugar en servidores de pre-release Si queréis volver otra vez al juego normal Le ponéis a ninguna beta No tener ninguna beta Y entonces podréis volver a jugar al mismo sistema Yo es lo que he tenido que hacer Y por eso lo digo A mi me han sido unos 700 megas Para poder jugar la versión release Osea hay cosas que si Si se pueden Tronera Sigue saliendo cosas Vale A lo mejor no son recetas Sino que son cosas No tienes el nivel para hacerlas Osea las puedes poner Pero no las puedes hacer Supongo que será el sistema Bueno como este sistema va muy lento Porque veis el nivel 1 Solo he rellenado un poquito Osea para llegar a nivel 2 Tenía que tardar un huevo Así que nada Vamos a poner aquí Aquí no puedo No puedo porque este Hace tanto que no juego Que se me olvidan las cosas A ver hasta que salga azul Vale ya sale azul Lo ponemos Y encendemos la ovela Bueno pues con esta visión Del humo Vamos a echar un poquito aquí De la bola Me voy a despedir Habéis visto mas o menos como funciona Con la foto del árbol De habilidades y de Y de crafteos Que os he puesto antes Más o menos se basaran en eso Lo que no tengo claro Es si ya llevo media piedra Para llegar a nivel 2 Que se supone que es para hacer El hacha y el pico Como lo conseguiremos No se si si llegara eh Queda media piedra Y no he avanzado hasta medio nivel del 1 Difícil lo veo eh Pero bueno Al principio ya como habéis visto Se desbloquea Que era lo que hemos desbloqueado El saco de dormir Y el hueso Con dos puntitos aquí Podríamos tener el hueso Pero vamos Ya veis Ese no se si no se que será Unos zapaticos Y poco más No hay nada más Así que nada Hasta aquí ha llegado el desbloque Espero que os haya gustado la información Y vais a tener que tener paciencia Porque hasta mínimo dos meses No vamos a tener el desbloque 100 Que se supone que es cuando empezará El sistema de experiencia En los servidores normales Lo veo muy verde chavales Poquito de paciencia Y sed buenos Así que nada Si os ha gustado la información O por lo menos os ha servido de utilidad Para saber como va el sistema Ya sabéis Me dais un like Y todos aquellos que no estéis suscritos Si me queréis ayudar Que el canal crezca un poquito El botón que pone CGI Abajo a la derecha Lo pulsáis y os suscribís Muchas gracias Es bueno Si tenéis cuidado ahí fuera